Una demanda ante el Estado salvadoreño, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las condenas hacia las reformas arbitrarias a la carrera judicial siguen en aumento. La Fundación Cristosal interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la destitución arbitraria de más de 240 jueces, juezas y magistrados y magistradas de El Salvador. El retiro de los juristas lo impulsa el Ejecutivo liderado por el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa de Mayoría Oficialista. A través de una reforma a la ley de la carrera judicial. Lamentamos enormemente que se esté atribuyendo corrupción, que se esté mintiendo a la población salvadoreña y diciendo que lo que se está haciendo es una depuración judicial cuando realmente se está expulsando del órgano judicial a las personas que tienen una gran trayectoria, un gran conocimiento. El Salvador está suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto sería de carácter obligatorio el cumplimiento de una resolución a esta demanda. Lo que correspondería es que el presidente de la República del Estado de El Salvador no nos imaginamos que incumpla o que tenga que incumplir una orden que le dé una corte, en este caso una corte supranacional, a la cual ha decidido someterse para conocimiento de este tipo de casos. El fuerte impacto que recibiría el caso de El Mozote también fue lamentado por Cristosal, fundación que promueve los derechos humanos en Centroamérica. 40 años buscando justicia, luchando por justicia, las víctimas no se han rendido. Ahora que su caso está a las puertas de ser elevado a la etapa plenaria para debatir pruebas e ir a sentencia, el régimen del presidente Bukele y su asamblea legislativa acesta un golpe a las víctimas, un nuevo atropello a las víctimas, expulsando al juez instructor que por cinco años ha conocido del proceso. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com